Muy bien, ha llegado la hora. Buenos tiempos he tenido y difíciles lo sé. He visto lo mejor y también lo peor. La vida dura es, garantías no hay. Puede derribarte y de rodillas te pondrá. Si no hay nada que perder, tú debes apostar para que tu vida pueda cambiar. Si hay una oportunidad que quieres, pues mi consejo toma. Hermano, venganza los dados ya. Hermano, venganza los dados ya.